¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo entraste aquí? Ah, fue fácil. Oye, ¿despidieron al guapo de recepción? Porque era lo mejor de este lugar. ¿Hola? ¿He vuelto? ¡Feliz cumpleaños! ¿Sophie te dejó ir? ¿Quién? Kate, al fin volví de estudiar en el extranjero. ¿Y así es como reaccionas? No bastó con convertir mi departamento en un dormitorio de hombres sin que me lo dijeran. ¿Kate? ¿Quién eres? ¿Qué pasa contigo? ¡Au! ¡Au! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Soy Beth! ¿Beth? ¿Quién otra podría ser? ¡Kate! ¡Me haces daño! Aún no, pero lo haré. ¡Ah! 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 ¿Paneabas decirme que Alice escapó? ¿De qué estás hablando? Estuvo en mi oficina hace rato. Es imposible. Ha estado en esa celda desde hace ocho horas. ¿Está en vivo? Sí, con dos guardias en la puerta. Está abajo. Puedes ir a verla si quieres. Te lo juro, la vi. No eres la única.